Amén, llame nuestra hermana Karen Castro. Aleluya, aleluya. Hemos venido a adorar tu nombre, Señor. Tu presencia es suficiente, mi Dios. Tu presencia es suficiente. Coloquémonos en la posición de adorarle, aleluya. Porque él se lo merece, él es grande. Estamos aquí porque él es grande. Porque él es soberano. Porque él vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor coloquió en mi corazón esto. Su presencia es suficiente. Su presencia es suficiente. Yo no sé usted, pero él ya está aquí. Su presencia es real. Es palpable si usted lo cree. Ponte la presencia de Dios. Levanten sus manos. Su gloria está en esta casa. Vamos a provocar a Dios en esta hora. Vamos a provocar el corazón de Dios en esta hora. Vamos a ensalzar el nombre porque él es grande. Porque él es rey de rey. Sí, Señor, sí, Señor. Amén, lucha. Amén, lucha. Tu presencia ya está aquí. Amén, tu presencia ya está aquí. Amén, lucha. Yo te invito a que me acompañes a leer Isaías 63. Y lo vamos a leer pidiéndole al precioso Espíritu Santo el entendimiento y la revelación que él nos quiere hacer, enseñar en esta hora. Amén. Aleluya. Amén, lucha. Isaías 63. Oh, perdón. 61. Isaías 61. Amén, lucha. Isaías 61. Aleluya. 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 Algo va a pasar en esta hora. Amén. algo va a suceder ¿sabes por qué? porque hay una palabra en mi espíritu de hace tiempo y él me dice algo está pasando en ríos de agua viva algo está pasando algo está sucediendo oh Jesús tú te lleva los méritos Jesús lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y en el glorioso Espíritu Santo ¿todos la tienen? si aquí no la tienen por favor póngale que lea porque Dios hoy va a hacer grandes cosas el Espíritu de Jehová el Señor está sobre de mí porque me unió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas escucha escucha a los abatidos a ventar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a los deputados oye el tres escucha el tres a ordenar que a los afligidos de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza yo no sé qué tribulaciones han vivido de los abatidos yo no sé qué obstáculos han vivido pero este es un día un día muy especial que Dios quiere por su pueblo a ordenar que a los afligidos de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza óyelo óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado adorale adorale ¿qué te han disfrutado de estos años? ¿qué te han fringido? han sido años que hoy Dios puede hacer lo que Él quiere hacer serán llamados álbumes de justicia plantillo de Jehová para gloria suya ¡aléluya! la otra escritura que la vamos a leer es en 4 capítulo 5 porque el Señor me habló y la palabra de Dios rompe los protocolos rompe todo aquello que el hombre cree y hace para creer y eliminar a Dios el Señor habló de mi espíritu y dijo que ya hay una atmósfera de milagros milagros es una intervención urgente a una necesidad milagros van a ocurrir ahora ¡aléluya! oye a la piel Juan 5 dice hablando de un paralítico después de estas cosas había una fiesta de los judíos se tiene que ir en el nombre de Jesús todo espíritu de angustia toda mentalidad de muerte de luto que nunca te has gozado verdaderamente la presencia de Dios hoy se tiene que ir en el nombre de Jesús porque el grande el Señor está aquí y donde Él está todas las marinas se tienen que ir en el nombre de Jesús el Señor me hacía ver discernir que muchas veces estamos haciendo las cosas bajo un espíritu de angustia porque el enemigo te ha confundido y te ha puesto cosas en tu mente pero Él es soberano sobre todo eso Él es Dios voy a leer el 2 y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un destaque llamado en Hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos ponga atención en el 3 en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua me voy a regresar al 3 sigamos porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había ya un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quiere ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua el pobrecito le miraba que era algo sobrenatural que era un ángel que Dios ponía a mover eso solo le dijo del agua y entre tanto que yo voy entre otro desciende antes que yo el 8 Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda el 3 dice ahí que había una multitud de enfermos o sea que vino por los enfermos el mayor milagro es que hemos recibido el perdón de nuestros pecados hemos recibido el perdón de los pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ese es el mayor regalo que Dios nos pudo hacer pero dice aquí que había una multitud de enfermos hermanos ellos estaban esperando que se moviese el agua el agua el agua que el ángel la movida de vez de vez de tiempo en tiempo pero nosotros vivimos ahora por la gracia de Dios la obra redentora de Cristo el Espíritu de Dios está con nosotros y nosotros no vamos a esperar hacer una biblia porque vamos a provocar la presencia de Dios en esta hora con nuestra adoración con nuestra alabanza con nuestra gratitud vamos a provocar milagros yo no sé que milagros tú quieras que Dios haga que milagros quieres de la física del alma de la mente que milagros quieres sabes que el Señor dice quiero que me provoquen para que vean que yo sigo siendo Dios y que yo hoy voy a hacer milagros en medio de mi pueblo adoramos gracias 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 muchas gracias muchas gracias un abrazo gracias gracias a todos que no es posible como no puedo con la fuerza que me da nada es imposible en los ojos de la fe y además de donde habrá miedo por su fe nada es imposible nada es imposible voy a vivir por lo que veo voy a vivir por lo que sé yo sé que aquí conmigo estás yo sé que yo te voy a vivir yo sé que aquí conmigo estás yo sé que aquí conmigo estás yo sé que aquí conmigo estás y además de que aquí conmigo estás nada es imposible en ti conmigo estás yo sé que aquí conmigo estás y además de 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 que aquí conmigo estás Nada es imposible, el fin de los ojos que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto Nada es imposible La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto Nada es imposible, el fin de los ojos que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto Nada es imposible, el fin de los ojos que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto La guerra es menor, el camino que ha vuelto Lanzaré en el nombre del masivo Algo más alto Algo más alto Él es un alzado ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Algo se provoca tu avanza Algo provoca tu avanza Algo se provoca tu avanza Algo siempre es dirigido al Señor Algo se provoca tu avanza 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 ¡Gracias! 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 No sé qué pasa, así eres tú 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 Ahora es conmigo Ahora es conmigo Yo sé que me dejarás mi Dios Así eres tú Así eres tú Nunca nos conmigo Yo sé que me dejarás mi Dios Yo sé que me dejarás mi Dios Así eres tú 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 aunque no la bebé está sobrando, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no, a veces sobran Aunque no, a veces sobran Siempre estás, siempre estás sobran Siempre estás, siempre estás sobran Si no, a veces sobran Aunque no, a veces sobran Siempre estás, siempre estás sobran Siempre está, siempre está sobrando Aunque yo, una vez vacuna Aunque yo, otra vez sobrando Siempre está, siempre está Habla y provocó, habla y hace un favor Habla y provocó, habla y hace un favor Y hasta pura gente hablando En el lugar, en el hogar Como está, siempre está Ahora está sucediendo Ahora está sucediendo Habla y provocó, habla y hace un favor Habla y provocó, habla y hace un favor Habla y provocó, habla y hace un favor Habla y 상황 Ahora está sucediendo Habla y provocó, habla y hace un favor Ahora está sucediendo Soy siempre está Chacando Jeたい Siempre estás, siempre estás soñando Siempre estás, siempre estás soñando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están sucediendo milagros? ¿Alguien tiene fe para que suceda milagros en su país? ¿Alguien tiene milagros? ¿Alguien quiere fe para que ocurra milagros en su ciudad? ¿Hay algo imposible para Dios? Dios, yo me atreví a pedirle a Dios corazones nuevos para toda mi familia. Yo me atreví a pedirle a Dios que me dé corazones nuevos a toda mi familia. Con la ley de Jehová escrita en sus corazones. He pedido a Dios que les plante la misión del reino de Cristo en sus corazones. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hoy hay milagros. Aquí están sucediendo milagros. Ten suficiente fe en aquel que ya te dio el Señor para que haga milagros allá donde está esa persona que tú quieres que Dios te glorifique. ¿Alguien tiene fe en aquel que ya te va a pedirle a Dios? Vamos a provocar a Cristo. Vamos a declarar que todo lo que nos dé, se tiene que oír de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestra familia. Hoy hay milagros sucediendo. Milagros de salvación, milagros de salvación, milagros de salvación, milagros de la humanidad. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Gracias! 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 Quiere alguien que ayer fue para que ocuche pilados con su familia. Aquela que no quiera venir a mi iglesia. Alguien que me hace hoy, alguien que me hace a esta lloradora. Gracias Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Jehová está sobre de mí. Jesús, Jesús lo dijo. Jesús está con nosotros. Jesús está para abrir puertas. Para coronar tus desfavores y misericordia. Amén. Yo sé que hay un tiempo específico. Pero es que Dios quiere hacer más, más obras que medio nuestro. ¿Saben por qué? Porque ha sido demasiado el tiempo que ha vivido enlutada. Enlutado. Ha sido demasiado el tiempo, dice el Señor. Que ha vivido bajo un espíritu de angustia. Y hoy el Señor quiere derramar olio de gozo. Olio de gozo. Y echar fuera todo espíritu de luta. Todo espíritu de angustia. Y le sobrevendrá un manto de alegría. Que lo va a rompar. Lo va a cumplir. ¡Arabá, Bajara! Cuánto lo crees. ¡Aleluya! 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 Grandes cosas hace el Señor en medio de su casa. ¡Aleluya! Es suficiente su presencia para que se venga en tu casa silencio. Es suficiente su presencia para que vaya y alcance aquel hijo que se fue, aquella familia que se fue, aquellos que hemos venido. Es suficiente su presencia para ir por ellos cuando lo creemos. Vamos a empezar a vivir testimonios con el Espíritu de Dios. Está visitando vidas. Está hablando de sus sueños. Porque somos hijos del Dios viviente. Y le clamamos porque ellos dan salvos. ¡Aleluya! Pidámosle perdón al Espíritu Santo. Porque muchas veces queremos meterlo acá a nuestra agenda. Y es por eso que no han sucedido las cosas que han de suceder. ¡Démosle libertad al Espíritu Santo! ¡Démosle libertad al Espíritu Santo! ¡Démosle! ¡Lléme a América! ¡Llena al Espíritu Santo de mí! ¡Oh, Ramá, Bajaya! ¡Que mi copa rebose! ¡Que mi copa rebose! Hay muchos que batallan, que así se sienten en paz. Pero se van a sus casas. Y allá todos se llevan. ¡Ay, se tiene que romper! ¡Ay, se quiere que romper! ¡Es el Espíritu de luto en el nombre de Jesús! ¡Grande es Dios! ¡Grande es Dios! ¡Grande es Dios! ¡Grande es Dios! ¡Amén! Perdónanos, Espíritu Santo, porque nos hemos acobardado muchas veces ante la prueba, ante la batalla. Nos hemos acobardado y hemos dado cuenta atrás. ¡Perdónanos! Perdónanos, pero tú estás aquí para mostrarnos que eres el mismo de ayer, de hoy y por los hijos de los niños. ¡Eres fiel! ¡Gracias, Espíritu Santo! Perdónanos, Espíritu Santo, que eres el mismo de ayer, de hoy y por los hijos de los niños. ¡Aquí hay muchas personas que van a testificar, no sé cuándo, de que Dios hizo milagros con sus familiares, con un amigo, con una vecina, yo no sé. ¡Amén! Pero aquí se empezaron las manifestancias cosas, sanidades. ¡Por la mamá Shana! Por el sacrificio de Jesucristo, por los méritos de Cristo, por la Shana de Cristo, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad. ¡Amén! Quiero pasar a la parte de los tiempos y las ofrendas. Si usted siente ese equipo alentado, hágalo. Hágalo, porque es que Dios lo está orando. ¡Hallelujah! Voy a leer Proverbios 3, 9. Hombre, honra a Jehová con tus bienes y con toda la acrimicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros como abundancia y tus plantares rebosarán de mosto. El simple hecho de agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado y nos da y nos va dedicando. Vamos a traer tiempos y ofrendas que solo a Él pertenece. ¡Amén! En un acto de amor y de gratitud hacemos. ¡Amén! 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 Y aquí estoy, aquí estoy, contando mi corazón, me adoraré, me adoraré. Y aquí estoy, aquí estoy, contando mi corazón, me adoraré, me adoraré, me adoraré. Y aquí estoy, contando mi corazón, me adoraré, me adoraré. Y aquí estoy, contando mi corazón, me adoraré, me adoraré, me adoraré. Y aquí estoy, contando mi corazón, 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 me adoraré. Y aquí estoy, contando mi corazón. Y aquí estoy, contando mi corazón, me adoraré. ¡Gracias! 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 la necesidad que hay, Él lo sabe todo, y si en esta tarde no has sentido su presencia, procura tocar su manto en la tarde, procura tocar el manto del Maestro que está aquí, Él está aquí, su presencia está aquí, su presencia está en esta casa, gloria al nombre del Señor, Él se pasea en medio de entre el pueblo, Él se pasea en camino, gloria al Señor, usted me pregunta dónde está, esto es por fe, su Espíritu Santo se está moviendo, tocando las vidas, los corazones, aleluya, déjalo que te toquen esta tarde, gloria al nombre de Jesús, vamos a la palabra del Señor, siga en comunión, vamos al libro de Éxodo, estamos hablando de los nombres de Dios, Éxodo, capítulo 15, versículo 26, gloria al Señor, cuando lo venga, dígame, gloria al Señor, aleluya, Dios está haciendo cosas maravillosas, Dios está haciendo cosas grandes, y un versículo en el libro de Joel, capítulo 2, que dice, tierra, alégrate, no temas, porque Jehová da grandes cosas, no temamos, no tengan miedo, al contrario, alegrémonos, porque Jehová está haciendo y va a hacer cosas grandes, gloria a Jesús, Éxodo, capítulo 15, versículo 26, leemos, aleluya, espero que todos estén en su lugar, para que podamos leer bien y para que podamos recibirlo en el Espíritu, aleluya, es cuando usted se sienta y tiene mucha hambre en el restaurante preferido, y se sienta tranquilo para que le entregan ese manjar, la palabra de Dios es igual, aún mayor, si queremos que estén listos, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, lo vea el Señor con la visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dijo, si oyeras, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardarles todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Vamos a orar en esta tarde, oramos por las ofrendas también, de la misma forma. Padre, en esta tarde preciosa, te estás moviendo, Señor, te estás moviendo, Señor, porque lo podemos sentir, Dios mío. Te pido, Señor, que bendiga las ofrendas, recolectadas, bendice, Señor, al dador, alegre, bendice, Señor, cada familia, bendice sus trabajos, todo lo que ellos toquen, donde ellos pisen y se ha bendecido, sea fructífero. Padre, para que oiga de tu nombre. Te pido que esta palabra, Señor, que es tuya, que ya es bendecida, te pido, Señor, que la envío, Señor, la enviamos para que haga lo necesario a cada oyente, Padre. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes tomar asiento en esta tarde, el nombre que continuamos es Jehová Rafa, que significa Jehová nuestro sanador. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios sanador? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar en esta tarde de algo tan lindo. Gloria al Señor. Y aquí se encuentra Moisés. En este pasaje del versículo 22 a 27, se encuentra Moisés. Están pasando el mar rojo. Gloria al Señor. Cuando están cruzando, salieron del desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Entonces, sabemos que Moisés, como cualquier otro líder, pues tenía que enfrentar aquellas críticas, aquellas murmuraciones, y cuando llegaron a Mara, Mara significa amargo o amargura. Cuando llegaron a ese lugar, ese lugar que dice que no pudieron beber las aguas porque las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, no podían tomar agua. Y rápidamente el pueblo se levantó enojado a murmurar contra quien, nada más y nada menos que contra Moisés. Así que el liderazgo, por eso muchas personas como que lo echan para el lado, porque cualquier, cuando se se va la luz aquí, pues, o algo sucede, pues, el que está al frente, pues, y mucha gente como que no quieren el liderazgo, ¿verdad que? ¿Verdad que sí? Aleluya. Y dicen, no, que lo haga el otro. Pero si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Y vemos que Moisés, aquí el pueblo, murmuró una vez más de tantas veces que murmuró este pueblo contra Moisés. Y saben que cuando lo hacían contra Moisés, lo estaban haciendo contra quién? Contra Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 13 que las autoridades que han sido puestas por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. Y cuando hablamos del líder o murmuramos contra el líder, estamos murmurando o hablando contra Dios. Entonces, Moisés escucha este murmuro y le dicen, ¿qué vamos a beber? Pero este pueblo se había adelantado y estaban haciendo muchas cosas. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí le dio estatutos y ordenanzas y lo probó. Dios siempre, escucha bien, Dios siempre, Dios siempre busca la situación donde nos encontramos en amargura. Dios siempre se encuentra, toma el momento, Dios toma ese momento para enseñarnos a nosotros una lección. Dios siempre escoge una oportunidad cuando nosotros nos ponemos a murmurar o nos queremos salir de la voluntad del Señor. Dios toma siempre esa oportunidad para enseñarnos a nosotros principios bíblicos. Entonces, como el pueblo allí en el desierto se puso a murmurar contra Moisés, contra Dios, Dios dice, ajá, están murmurando contra mí, pues ahora voy a escoger este momento para darle una lección a ustedes, para enseñarles principios. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo 25 que Jehová endulzó las aguas, le dijo, corta un árbol, echaron el árbol en las aguas, las aguas se endulzaron y Dios no dijo, bueno, no voy a dejar que sigan caminando. Dios aprovechó ese momento para decirle y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. En los momentos que creemos que las cosas están marchando bien y cuando marchan es un poquito difícil y como que nos incomodamos y como que no queremos recibir lo que está sucediendo en el momento porque no lo entendemos, Dios dice, no te preocupes que yo te voy a enseñar algo a través de lo que está pasando y Dios allí le dice, número uno, o si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios le recuerda no solamente a este pueblo sino también a nosotros. Entonces usted dirá, pero el tema de Jehová, Rafa, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar pero tranquilo porque antes de nosotros ser sanos o ser libres o ser libres de cualquier azote, esto era lo que Dios le estaba enseñando a este pueblo que antes de llegar a donde él quería llegar, como empezaron a murmurar, Dios le dijo, ustedes tienen que prestar atención a la voz de Jehová tu Dios. Oh, ¿cuántos alaban a Dios? Sí, lo que pasa es que como este pueblo también muchas veces nosotros queremos tantas cosas de Dios y que Dios no las dé y Dios pues siga caminando y siga haciendo lo suyo y nosotros, pero no, Dios nos da lo que nos va a dar pero también con ese regalo, con ese paquete, con esa bendición vienen principios bíblicos, viene el carácter de Dios junto con esa bendición. ¿Cuántos alaban cuando usted compra alguna mesa o alguna silla o cualquier cosa que usted tiene que armar en su casa viene con instrucciones? Antes de casarme yo las instrucciones les hacía así, las contaba y después me rompí, pero con mi esposa aprendí, por eso a veces que se ayudó y ella me decía tranquilo, vamos a leer las direcciones y aprendí a leer las direcciones porque son importantes, fíjese, no solamente armando una silla o una mesa sino más allá cuando estamos sirviéndole al Señor Dios nos quiere llevar a otro nivel, Dios nos quiere llevar a otro lugar y Dios le dice a este pueblo yo le voy a endulzar las aguas a ustedes, se las endulcé pero yo quiero que ustedes pongan mucha atención porque si me escuchan y ponen atención Dios hablando van a tener victoria, van a tener triunfo y número uno Dios le dice a través de Moisés si oyeres atentamente la voz de Dios va a tu Dios hay que escuchar atentamente a lo que Dios nos está hablando muchas veces creemos que estamos escuchando la voz de Dios pero estamos escuchando quien sabe otra voz y la voz de Dios es única o la voz de Dios es única cuando usted la escucha usted sabe que ese fue Dios usted sabe que ese es su maestro que ese es su pastor aleluya las ovejas oyen su voz y que y le siguen entonces cuando escuchamos la voz de Dios sabemos que Dios hablando pero parece que este pueblo no le gustaba escuchar la voz de Dios y estaban como que conformados con la voz de Moisés y cuando eh tiraban un patatón un tantrum eh pues Moisés pero mire Dios tiene misericordia pero cuando Dios dice se acabó la misericordia porque el bello dice ya que en esta trayectoria un día murieron 23 mil de personas entonces cuando Dios dice tú no quieres escuchar mi voz pues mira no quieres escuchar vas a tenerte a las consecuencias la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 versículo 1 que con más diligencia tenemos que prestar atención a las cosas que hemos oído o sea que nos deslicemos mire es necesario que en los tiempos que vivimos en los días que vivimos prestemos atención a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra a través del mensaje tenemos que poner atención porque si no dice la Biblia nos ponemos deslizar usted ha estado en una cuesta en una montaña no muy alta y si no hay nada con que agarrarse se desliza poco a poco poco a poco hasta que llega hasta abajo espiritualmente es igual cuando no prestamos atención por eso Dios le dice si oyeras atentamente a la voz de tu Dios después le dice e hicieras lo recto perdón tienes oído a sus mandamientos entonces una cosa es estar oyendo y otra cosa es dar oído a lo que se está hablando quiere decir que prestar atención es muy importante pero cuando damos oído a su mandamiento ahora la cosa es más seria ahora estamos en serio porque cuando se está hablando muchas veces unas cosas y el oído te llama para un lugar que no debes ir y le estás poniendo más atención a eso quiere decir que estás ignorando quien sea para la conversación de otra persona Dios quiere que ignoremos esas otras conversaciones y prestemos demos oído a sus mandamientos vamos a ver los mandamientos del Señor después dice si guardare todos sus estatutos guardarlos la Biblia dice en mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti Dios le dijo a este pueblo ustedes tienen que guardar mis mandamientos ustedes son mi pueblo yo los saqué de Egipto con brazos fuertes yo hice milagros voy a continuar a hacer milagros pero tenemos que guardar los mandamientos del Señor será solamente para ellos esto se aplica a nosotros también tenemos que guardar sus mandamientos no en el bolsillo no en una caja fuerte no en en nuestros hogares en cualquier lugar guardarla en el corazón iglesia esta palabra se guarda en el corazón del oído cuando la escuchamos escuchamos llega fe por esta palabra y esa palabra va al corazón y guardamos esta palabra después le dice por último le dice ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios terminé entonces antes de llegar a la parte que nos fascina a la parte que es más placentera que se llama bendición nuestro Dios que es un Dios sanador Jehová Rafa Dios siendo un Dios justo le dice yo los voy a librar a ustedes de cualquier enfermedad que vino sobre los egipcios pero antes que yo me manifieste de tal forma ustedes tienen que prestar atención a mi voz tienen que dar oído a mis mandamientos y tienen que guardar mis mandamientos porque como dijo un minuto atrás la bendición de Jehová viene se llama con mandamientos de parte de Dios y hay que guardar esos mandamientos para que la promesa o la bendición de Dios se lleve a cabo ¿cuántos entienden en esta tarde? entonces Dios le dice yo soy Jehová tu sanador no quiero que se olviden que Él es tu sanador y usted dirá ¿pero qué tiene que ver toda esta historia que acabamos de leer o por qué estás hablando porque Dios conocía a su pueblo como Dios nos conoce a nosotros y Dios quiere que su pueblo camine en sanidad y usted me dirá en esta tarde pero mare hay personas que todavía le sirven al Señor y no son sanas Dios es el que sana Dios tiene el tiempo Dios es soberano Él es Dios y mientras yo tenga vida respiración siempre proclamaré que nuestro Dios es un Dios que sana si es que nos dejamos llevar por eso es que Dios le estaba diciendo a este pueblo ustedes tienen que prestar atención no lo que diga cualquier otra persona sino lo que está diciendo Dios mismo porque nos dejamos llevar por lo que pueda decir cualquier persona y ahora como que le creemos más a lo que pueda decir aquella persona y no a Dios Dios sana Dios libertad Dios rompe las cadenas no importa lo que pueda decir las noticias o el médico más famoso el Dios que yo le sirvo sana este lado cree bastante pero sabe que han pasado los tiempos han pasado muchos años circunstancias a lo mejor han venido a tu vida y tu fe como que ha menguado han venido circunstancias difíciles que a lo mejor ni le crees a Dios y vienes a la iglesia mucho tiempo pero Dios en esta tarde quiere dejarte claro o clara que Él es Jehová Rafa Él es Jehová tu sanador y mire cuando Dios dice que sana Él sana que cuando Dios dice que yo soy tu sanador Él está respaldando lo que Él habló la Biblia dice que cuando nosotros le somos infieles Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo ese es Jehová Dios de los ejércitos ahí Dios dice libro de Hebreos capítulo 6 dice que Él interpuso juramento por sí mismo Él no podía jurar Él interpuso juramento por sí mismo porque Él sabía que si confiaba en cualquier hombre en la tierra lo iba a romper pero Él dijo por mí mismo yo les digo a ustedes que las promesas que están en esta palabra que Él ya declaró que Él decretó son todas verdaderas todas son fieles incluyendo de que Él es Jehová nuestro sanador Él es Jehová nuestro sanador y estudiando la Biblia vi algo muy importante que el Señor es tan bueno y quiere que todo el mundo lo sepa fíjense los primeros cinco libros podemos decir que es la ley verdad que sí la ley y ahí en eso lo dejó dicho yo soy tu sanador vamos más adelante en los profetas y vemos que en el libro de Salías 53 le dice a ellos también yo soy tu sanador vemos que en el Nuevo Testamento en primera de Pedro 2.24 le dice yo también soy tu sanador por cuya herida ustedes y todos nosotros hemos sido sanados que a Dios no se le escapa ninguna meditaba en esto y decía pero que tremendo que en tres pasajes diferentes la ley y los profetas podemos decir la gracia allí Dios nos deja saber a todos que Él es nuestro sanador la bola es tener Dios podrá sanar todas las cosas miren nuestro Dios es un Dios que sana toda dolencia la Biblia nos enseña en el Salmo 103 bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser todo mi ser Él es quien sana todas que todas tus dolencias todas tus dolencias que dolencias está hablando el salmista y quien está hablando de la dolencia del alma la dolencia del corazón la dolencia no solamente del cuerpo hablaremos del cuerpo en un minuto pero Él está hablando de la dolencia del alma a lo mejor las cosas que te hicieron cuando tú eras niño cuando tú eras niña a aquellos momentos difíciles que pasaste en tu país lo que tu familia te hizo Él está hablando de esas dolencias del alma del corazón está hablando Dios que en esta tarde Él es capaz y Él puede sanar todas tus heridas en el salmo 6 versículo 1 nos dice de esta forma salmo 6 versículo 2 la Biblia nos enseña que Dios sana también el corazón ¿sabe qué? a veces nos enfocamos que Dios sana solamente el cuerpo pero Dios sana el corazón Él es Jehová Rafa Iglesia Él es Jehová Rafa y el salmo 6 versículo 2 le dijo el salmista la Biblia es misericordia de mí oh Jehová porque estoy enfermo sáname oh Jehová porque mis huesos se estremecen mi alma también está muy turbada y tú Jehová ¿hasta cuándo? no le hacemos la misma pregunta al Señor cuando no llega la sanidad le decimos ¿hasta cuándo? cuando todo el mundo alrededor tuyo o nuestro está siendo sanado y todavía tú sigues sufriendo no le decimos al Señor ¿hasta cuándo? el salmista le estaba diciendo al Señor el Señor ¿hasta cuándo? yo estoy esperando por tu sanidad yo estoy esperando por la promesa que tú me has hecho a mí que tú eres Jehová Rafa hay gente en esta tarde en esta iglesia que están esperando por ese momento cuando Dios llegue y los sane y los liberte y sabe que iglesia Dios va a llegar al tiempo preciso yo no salvo a nadie pero Dios me dice a mí que yo conozco un Dios que sana un Dios que liberta un Dios que sana lo que pueda en cualquier enfermedad Él la sana porque Él es Jehová tu sanador alabándose al nombre de Jesús Él es nuestro sanador Él es el que sana todas las dolencias Él es el que sana cualquier golpe que esta vida ha podido darte con violencia cualquier golpe que está sabes que hermano vivimos en un mundo corrupto en un mundo lleno de pecado y por eso es que las enfermedades existen la Biblia nos enseña escuche bien la Biblia nos enseña yo creo que vayamos al libro de Marcos capítulo 5 Marcos 5 porque cuando estudiaba la palabra del Señor el Espíritu Santo me llevó una historia tan hermosa una historia que todos conocemos Marcos capítulo 5 y vamos a leer Gloria al Señor empezamos en el versículo 21 Marcos 5 21 la Biblia es tan linda y estudiando el Espíritu Santo me llevó una historia que todos la conocemos en esta tarde pero yo quiero que no sea un servicio más no quiero que sea una predicación más sino que sea algo real en tu vida en esta tarde que cuando tú salgas por esta puerta tú puedas decir es que Jehová es mi sanador no importando como te puedas sentir en esta tarde quien sabe llegaste con dolor en tu cuerpo quien sabe llegaste enfermo o enferma quien sabe tienes alguna sonda por muchos años mire la Biblia nos enseña en este libro de Marcos capítulo 5 y vamos a leer del 21 de adelante porque vamos a encontrarnos con una mujer con una mujer pero dice la Biblia pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la ciraloga llamado Jairo y luego que le vio se postrando a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando en otras versiones o en Mateo dice mi hija acaba de morir pero aquí dice mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba vamos a seguir esta historia muy a detalle Jesús se está predicando Jesús se está en una barca va a la orilla y allá la gente ya sabía del ministerio de Jesús la gente sabía que Jesús era el hijo de Dios muchos sabían otros no pero sabían que Jesús tenía el poder muchos sabían y Jesús se está caminando pero este hombre Jairo este hombre por supuesto había escuchado de Jesús y si no había escuchado de aquel momento escuchó de Jesús porque vio la multitud vio la gente usted ve que cuando Dios está haciendo cosas aquí al frente liberación todo el mundo hace porque queremos ver y es normal queremos ver que es lo que está pasando pero ya como nosotros sabemos debemos interceder debemos orar debemos clamar al Señor porque no sabemos lo que se está manifestando al frente entonces la Biblia dice que mientras él va caminando él va caminando y él va con este hombre Jairo algo sucede y había la multitud y la gente estaba encima de él y dice la Biblia que aún le apretaba entonces yo me imagino que había mucha gente porque era una multitud y además de ser muchos parece que había mucha necesidad como sucede en el pueblo del Señor hoy en día que hay mucha necesidad hay mucha necesidad pero vamos a ver lo que sucede en el 25 pero una mujer desde ya hacía 12 años padecía del flujo de sangre la hija de Jairo tenía 12 años esta mujer tenía 12 años con el flujo de sangre significa que cuando esta niña nació esta mujer le empezó la enfermedad ¿cuántos hablan a Dios? que de raya tan interesante ¿no? cuando esta niña le nace a Jairo en ese día o en ese momento en ese año le comenzó el flujo de sangre a la mujer porque la niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años con ese flujo de sangre había una mujer dice la Biblia 12 años que padecía del flujo de sangre Dios te pregunta en esta tarde ¿de qué tú estás padeciendo? Dios te hace una pregunta mira a ti personalmente a los niños a los jóvenes a los adultos Dios te pregunta en esta tarde ¿qué es lo que llevas padeciendo por tanto tiempo? ¿cuál es tu necesidad en otras palabras? ¿qué es lo que estás necesitando de parte de Dios? ¿de qué estás padeciendo tanto tiempo? esta mujer llevaba 12 años y cuando hablamos de esta mujer tenemos que entender que esta mujer tenía una hemorragia ella no paraba de sangrar esta mujer por la ley por las leyes dice que esa mujer estaba aislada esa mujer no podía tener contacto con nadie esa mujer la echaban a un lado era menospreciada por su condición ¿usted se puede imaginar vivir 12 años de esa forma? ¿se puede imaginar vivir 12 años de tal forma que nadie quiere estar contigo el que no lo sabe pero el que sabe ya la gente lo sabía en la comunidad lo sabía y esta mujer no podía tener el privilegio que tenemos usted y yo estar en una casa del Señor no podía estar hablando con las familias estar en el pueblo comprando no podía tener esos privilegios porque la ley no se lo permitiera a una mujer impunda gloria en nombre del Señor y esta mujer la Biblia nos dice que esta mujer había gastado había sufrido de muchos dolores de muchos médicos aquí hay un detalle tan importante porque esta mujer había ido a muchos médicos quien sabe tú has ido a muchos médicos y todos los médicos te dicen lo mismo y todos los médicos mira esta mujer me imagino si fue un médico le dieron recetas ninguna receta que le dio la Baldwin o le dio la CBS le trabajó esta mujer entonces esta mujer fue a tantos médicos y quien sabe había puesto su confianza en lo que el médico le había dicho quien sabe nosotros ponemos nuestra confianza en los médicos sabe que los médicos son buenos la Biblia nos habla de nuestro hermano Lucas que Lucas era médico conocerse en 414 nos habla de nuestro hermano nunca el médico los médicos son necesarios los médicos tienen su profesión pero los médicos nos pueden decir lo mínimo acerca de lo que ellos han estudiado pero los médicos nunca nos van a sanar esta mujer fue a tantos médicos yo te pregunto ¿a cuántos médicos has ido tú en el año pasado? o en este año ¿cuántos médicos has visitado? ¿cuántos médicos te han dicho que es esto? ¿sabe qué? a veces ponemos la confianza en los médicos y los médicos dan un diagnóstico erróneo y le creemos lo que ellos nos dicen porque es más fácil creerle a alguien que tiene un diploma que sabe lo que está hablando supuestamente hasta cierto límite y le creemos a ellos primero que le creemos a Jehová Rafa entonces esta mujer fue a tantos médicos dice la Biblia había sufrido de muchos médicos muchos médicos a veces ponemos nuestra confianza en la receta médica cuando el médico nos da la receta y vamos para la Borg y somos las personas más contentas porque esa pastilla nos va a quitar el dolor nos va a ayudar con mi dolor nos va a ayudar con mi situación creemos que el papelito que nos dio el doctor con el garabato ahí y no sabemos lo que dice pero como nos dio el doctor le creemos y lo llevamos a la Borg a la CVS y estamos esperando que lo llamen para buscar la receta porque si me da esa receta ahora me siento bien ese es el tiempo que vive la iglesia ese es el tiempo que vivimos como hijos de Dios llevando y predicando un Cristo de poder pero estamos listos cada vez lo que nos diga el doctor acerca de la situación y esperando la receta porque esa receta digo al doctor que me va a ayudar escuchen bien no tengo nada con los médicos los médicos son buenos hasta cierto punto miren he escuchado de médicos que han dado diagnósticos erróneos a personas he escuchado a un cantante americano que lo fuimos a ver el año pasado y él ha dado su testimonio y dice que el médico le dio un diagnóstico que tenía cáncer en su cara y que tenía que ir en su piel y el otro decía no tienes nada y él conociendo a Dios decía pero este me dice que si pero el otro me dice que no hasta que el que le dijo que si le dijo tienes que venir o si no yo no sé que vas a hacer y él tuvo que ir porque este médico le dijo tienes cáncer en tu piel y a las cuentas largas el hombre no tenía nada fue un diagnóstico que mal que le dio aquel doctor usted ve iglesia cuando nosotros como hijos de Dios creemos lo que nos diga cualquier médico esta mujer no solamente había gastado en médicos no solamente dice había gastado todo lo que tenía ella estaba en una necesidad ella estaba desesperada ella estaba angustiada ella estaba de tal forma que ella daba lo que podía ella ganar o tener o cualquier fortuna que le habían dejado ella la había gastado toda ¿cuántos cristianos no hacen lo mismo teniendo la palabra del Señor conociendo a un Dios sanador conociendo a un Dios que liberta un Dios que fue a la cruz del Calvario que llevó todas nuestras enfermedades en la cruz pero pero dependemos del médico porque es más fácil hablar con un hombre que podemos ver es más fácil hablar con alguien que nos puede se puede relacionar con nosotros y como es más fácil creer la palabra de ese médico ahí estamos todos incluidos porque todo lo hemos hecho de un momento a otro ¿verdad que sí? todo lo hemos hecho cuando el médico nos dice tienen diabetes creemos que tenemos la diabetes porque mi papá la tenía mi mamá mi suegra y todo el mundo pues yo la tengo también él me dijo que tengo diabetes y creemos en el seportaje del hombre pero en esta tarde Dios quiere que tú comiences a romper el reportaje del hombre y comiences a creer el reportaje que te dice Dios que él es tu sanador que él es Dios a Rafa que él puede hacer al que dudamos muchas veces yo no estoy aquí para decirte que yo tengo una fe más grande que la tuya pero estoy aquí para decirte Dios me dijo que te alijera que aunque tengas un poquito de fe como un granto de mostaza eso es lo suficiente más que suficiente para que tú veas un milagro cuando se lo depositas en el Señor Dios no quiere que tengas un grado de fe muy alto él dice si tuviera fe como un grado de mostaza le podrías decir a esta montaña muévete y échate a mar y así será esta mujer había gastado todo lo que tenía esta mujer había gastado todo esta mujer no se podía desposar no podía socializarse era una mujer infura inmunda había visto cuanto médico había había tratado toda clase de prescripción había tratado todo hay un cárter en Puerto Rico que decía si tú pruebas todo y todo te falla ve a Cristo yo creo que todo el mundo lo conoce si tú pruebas todo y todo te falla ve a Cristo él es tu amigo fiel estará contigo hasta el final si tú pruebas todo y todo te falla prueba todo y todo te falla ve a Cristo esta mujer había tratado de cuanto médico había como dicen por allá hasta el médico chino había tratado quien sabe había tratado todo sabe que hay cristianos que han tratado cuanto médico hay con la Biblia en sus manos viniendo a la iglesia pero es que lo que me dijo el médico como que tiene más más fuerza es que lo que me dijo aquel doctor como que yo le estoy creyendo a lo que me dijo ese hombre es que ese hombre tiene tiene diplomas y ese hombre fue a yo no sé qué escuela fue pero es tiempo que le creamos a lo que Dios tiene que decir acerca de nosotros yo no sé cómo lo creen esta tarde sabe que hay gente que le gustaría que le hace el fuego porque si si lo sabe el gobierno le quitan el cheque que le están dando mira hay gente que hacen esos negocios con Dios y Dios dice o tú prefieres un cheque que te da el gobierno a que yo te sane allá tú pero hay gente que hace eso Dios lo quiere sanar porque le creen a la voz del médico la biblia dice que esta mujer había tratado todo y nada había aprovechado antes le iba peor mire cuando le creemos al médico y no a Dios nos va a ir peor si cuando creemos lo que el médico nos dice y no le creemos a la palabra del Señor nos va a ir peor porque estamos en contra de lo que Dios está hablando en nuestra vida estamos yendo en contra de los principios bíblicos cuando Dios dice confía en mí yo soy tu sanador confía en mí que Cristo fue a la cruz y allí dio su vida y no solamente dio su vida que por su llaga fuisteis curados yo creo que eso hace impacto solamente en semana santa ¿verdad? como que Isaías 53 se hace bien real y esa semana pero le fue pasada la semana y como que no Isaías 53 salvo 103 éxodo 15 primera de Pedro 2.24 tiene que hacer impacto todos los días de nuestra vida entreten que en este mundo vamos a tener la aflicción en este mundo van a haber momentos difíciles pero mira Dios te está probando Dios te está enseñando te va a enseñar hay que confiar y creer que Él es nuestro sanador que Él es Dios a Rafa que en el momento preciso en el momento dado Dios me va a sanar a veces queremos ser sanos en nuestro tiempo a nuestra forma queremos ser sanos en nuestro tiempo y a nuestra forma y con los medicamentos que yo creo que son mejores aleluya nosotros que encontran los medicamentos no le digan el pastor mira o mal dijo que no 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 los médicos ellos saben un poquito los medicamentos que dan no sé pero el que da buenos medicamentos se llama Jesús el que da buenos medicamentos el que te va a sanar completamente no el que te va a dejar a media no el que te vas a enfermar la semana que viene el que te va a sanar completamente se llama Jesús Dios va a Rafa nuestro sanador la Biblia dice en el 27 que cuando ella o yo va a hablar de Jesús todo cambia cuando Jesús entra en el panorama ¿verdad? es decir cuando Jesús aparece todo cambia porque la historia antes de Jairo era el hombre endemoniado de cada arena y cuando Jesús llegó allí los demonios templaron y allí cuando vieron a Jesús tuvieron que humillarse y decir ¿qué tú tienes conmigo Jesús? cuando Jesús llega a la vida del hombre y de la mujer todo tiene que cambiar los pensamientos los deseos todo lo que había en el pasado todo todo cuando Jesús llega tiene que cambiar todo es nuevo la Biblia dice que si alguno está de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura las cosas fijas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿cuántos graban el nombre del Señor? todas son hechas nuevas cuando Jesús llega cuando Jesús llega al corazón del hombre de la mujer todo cambia cuando Jesús llegaba a una ciudad la ciudad era trastornada era cambiada había había caos pero de bueno aleluya la Biblia dice que cuando ella volvió a hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto yo tengo un manto para que ustedes vean este manto y no es que me van a tocar quiero explicar lo que es este manto porque hablamos del manto hablamos del manto que esta mujer llevaba o Jesús llevaba y hablamos del manto pero que se queda el manto y podemos pensar que era un manto como el que tenemos aquí pero este manto era especial no sabemos si era exactamente este manto el talit o el prayer show que le dicen en inglés se llama pero el llevaba un manto y vamos a ver este manto la Biblia nos dice en el libro gloria al Señor yo quiero que vayamos y lo pongan aquí el versículo que dice el número 15 37 para que veamos sobre este manto porque van a salir en esta tarde con una perspectiva diferente y yo quiero que toquen el manto de Jesús en esta tarde la Biblia nos enseña en primera perdón número 15 37 al 41 nos dice de esta forma gloria al nombre de Jesús y Jehová habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul déjalo ahí no sabemos como les dije si es esta pero esta tiene azul y el color azul en aquellos tiempos era un color muy difícil de obtener era un color que solamente los ricos y la gente pudiente podían alcanzarlo y el color azul Dios fue en específico porque el color azul significa divinidad significa real sacerdocio seguimos el otro versículo dice y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pot de vuestro corazón y de vuestros ojos en pot de los cuales os constituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a Jehová vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios yo quiero que pongas números de Deuteronomio 22.12 para que entendamos el mando que tocó esta mujer y Jehová le siguió y él y con él no hubo Dios extraño 22.12 22.12 de Deuteronomio para que veamos lo que el manto que esta mujer tocó el significado de este manto te hará flecos en los cuatro en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras este talí tiene cuatro puntas aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra y aquí hay otra cuatro puntas con flecos para que cada una tiene un versículo uno de estos versículos es por más el herido fue por nuestras rebeliones moridos por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados cada esquina con cada con cada este cordón que es diferente lleva las letras del nombre de Dios en Hebreo usted ve como está cambiando ese trato este este manto cuando el pueblo veía este manto significaba autoridad por eso la Biblia nos enseña en primera de Samuel capítulo 15 que cuando David está detrás de David para matarlo David lo encuentra y que dice la Biblia que le cortó un pedazo del manto para dejarle saber yo te podía matar y eso lo iba a entristecer a él porque significa autoridad quien sabe fue el mismo manto que usó Elías cuando está pasando Eliseo y le tiró el manto Elías le tiró el manto y después más tarde vemos que cuando él dice que tú deseas él quiere una doble porción él lleva al cielo el manto él lo toma y toma este manto y le da las aguas las aguas se parten ¿qué significa todo esto? significa que cuando Jesús estaba caminando por aquel lugar los cuatro puntos no solamente significaban el nombre de Dios cuando el pueblo veía que los flecos estaban dando para todos lados ellos se recordaban de la ley de Dios ellos se recordaban que ese que ese manto significaba divinidad en otras palabras era como si nosotros hoy en día nos colgábamos nos colgáramos la Biblia en nuestro cuello eso era lo que significaba este manto en otras palabras esto estaba lleno de promesas Jesús cuando estaba caminando le estaba diciendo a aquella multitud cuando veían las cuatro puntas cuando veían todos los flecos cuando veían la franja cuando veían el manto ella no tocó cualquier manto ella tocó el manto de la palabra de Dios ella se agarró de las promesas del Señor y cuando ella o yo dice la Biblia que cuando yo habla de Jesús ella se aprovechó y dijo esta es una oportunidad acuérdense que esta mujer era una mujer inmunda ya no podía estar con toda la gente pero ella aprovechó y dice me imagino que esta mujer vio la multitud se aprovechó y dice yo tengo que tomar tengo que tocar el manto de Jesús porque ese manto que lo está cargando está lleno de promesas ahí hay promesas sabe que los estudiosos dicen que aquí hay 613 mandamientos hay 365 cosas que no debemos hacer 248 que si debemos hacer entonces no es cualquier manto ahora entendemos que el manto que tocó esta mujer era un manto especial no era cualquier manto era un manto que estaba lleno de gloria de promesas este manto era el manto completamente Dios estaba encima de Jesús cuando esta mujer oye de Jesús dice yo tengo que hacer algo que tengo que tocar el manto de Jesús ahora como que encaja mejor ¿verdad que si? estos cuatro puntos aquí hay un versículo en cada uno de Deuteronomio de alguna de Corintios 5 21 cada uno de ellos tiene un versículo aleluya Isaías 53 5 gloria al nombre de Jesús para que veamos que ya nos tocó cualquier manto dice Malaquías 4 2 Mateos 14 36 yo creo que vayamos a Mateos 14 36 porque hay un detalle muy importante antes de continuar en Mateos 14 36 cuando y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de que de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos parece que la voz se estaba se había arriesgado la voz ¿verdad? se había arriesgado la voz de que Jesús estaba caminando y que Jesús tiene poder y que si tú solamente tocas ese manto muchos conocían el manto muchos conocían la historia del manto ellos sabían que alguien caminando con un manto de tal tipo de tal color y de tal forma era una persona de autoridad ellos sabían esta mujer sabía que cuando Jesús estaba caminando parece que algo algo se arrepentió y dijo ese es el hombre que va a poder sanarme esto es lo que yo he estado buscando por 12 años y ningún médico podía darme la respuesta esto es lo que yo he estado esperando en estos 12 años para que él pudiera tener esta libertad la Biblia lo dice que si esta mujer tenía familia o no quien sabe tenía familia tenía esposo quien sabe tenía primos hermanos hijos no sabemos pero todo este tiempo esta mujer quería estar con sus familiares si los hubieran tenido póngase usted en sus zapatos de esta mujer 12 años aislada 12 años no tenía comunión con nadie porque los médicos la habían te fraudan ¿saben que los médicos te fraudan? los médicos te fraudan y le dicen tienes esto y cuando va la prueba dicen tienes esto y esto va la también y ¿saben qué? y dicen cuando va la pesada le dicen ahora te toca dar pastillas que si te las tomas te va a gozar que te maten suicidio depresión eso es lo que hace el médico porque el médico lo que quiere es el dinero pero hay un Dios que está preocupado por nosotros aún en este tiempo y dice yo quiero sanarte yo soy tu sanador yo soy Dios va Rafa tu sanador el único que puede sanar no solamente tu cuerpo sino tu corazón tu alma cualquier área de tu vida que ha sido afectada en este día en este tiempo en tu vida Dios tiene la capacidad y el poder para sanarte Dios va Rafa y parece que había gente ya que sabía sabían que el manto de Jesús que el manto que Jesús llevaba era un manto santo que era un manto de gloria que era un manto poderoso y la Biblia dice esto mire que cuando la mujer aprovechó yo veo esto yo veo este retrato que Jesús iba caminando y a muchas personas ella dijo ahora es que me voy a aprovechar yo y a esta mujer como que se me dio entre medio de todos ellos porque me imagino que no todos sabían su condición pero había uno que si la conoce a lo muerto estás aquí y dices para que nadie nadie sabe ni condición eso está perfecto pero el que necesita saberla sabe tu condición el que necesita saber lo que tú estás atravesando o lo que llevas tanto tiempo pasando se llama Jesucristo y ese es el que necesita saber lo que tú estás pasando tu condición mira escuchen y la Biblia nos dice en Marcos capítulo 5 Marcos 5 seguimos leyendo para que veamos esta mujer esta mujer estaba en tanta necesidad dice que cuando yo hablaba de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó y tocó su mano tocó su mano esta mujer tocó su mano gloria al nombre de Jesús santo es el nombre del Señor esta mujer tocó el manto de Jesús tocó su manto dile a alguien toca su manto hoy dile dile a alguien toca el manto de Jesús hoy toca su manto dile toca su manto dígaselo pero dígaselo otra vez no se lo diga por decírselo dígaselo pero con certeza dígale toca su manto hoy toca su manto toca su manto usted le dice que esta mujer tocó el manto de Jesús tocó el manto del maestro tocó el talit tocó la palabra esta mujer dijo yo tengo que hacerme hoy a mis promesas yo tengo que hacerme hoy a las promesas del Señor Dios te dice en esta tarde basta ya tanto tiempo hablando de promesas pero Dios quiere que en esta tarde agarres y tome las promesas del Señor en este día pero verdaderamente iglesia eres tu favor y esta mujer dijo yo he tratado tantas cosas y yo quiero tocar el manto del maestro ella dice el 28 porque decía esta mujer mire se puede escuchar el tono de voz de esta mujer se puede escuchar su amargura su dolor en el 28 donde dice porque decía si tocale tan solamente su manto se le salva se le salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la cultitud dijo quien me ha tocado quien ha tocado mis vestidos yo me imagino que a lo mejor esta mujer tocó uno de estos flecos yo me imagino que dijo yo voy a tocar su manto pero yo quiero tocar ese fleco porque esos flecos representan esos cuatro los nombres de Dios y hebreo son cuatro letras yo me imagino que esta mujer dijo yo voy a tocar el fleco del maestro cuando lo toca dice la palabra que se secó se secó de su enfermedad quería mostrar lo que es el manto quería mostrar que ustedes vean que el manto que tocó esta mujer no fue un payito cualquier cosa fuera era la palabra de Dios ambulantemente caminando cuando estos hombres y estas mujeres veían a Jesús caminando con aquel talit con ese manto ellos veían sus promesas ellos podían ver ahí están mis respuestas ellos podían ver ahí está lo que yo tanto tiempo he buscado estoy en necesidad Jesús lo tiene ellos pedían veían esa autoridad veían la divinidad veían el real sacerdocio y esta mujer cuando lo toca dice que secó secó la hemorragia se secó entonces lo que los médicos no pudieron hacer en 12 años Dios lo hizo en un instante Dios lo hizo en un momento en un momento de fe Dios lo hizo en un instante porque el Dios que la servimos es un Dios todopoderoso y Jesús dice alguien me tocó Jesús sabe cuando tú le tocas Jesús dijo alguien me ha tocado y los discípulos dijeron pero maestro ¿cómo tú vas a decir que tengan tocado si tanta gente Jesús dijo no alguien a mí me ha tocado porque salió virtud y la palabra virtud implica poder y la palabra poder en hebreo es dunamis implica el dunamis el poder estaba hablando lo que sucedió en Hechos 1.8 el poder del Espíritu Santo salió y atrapó a aquella mujer y la libertó de ese azote ojalá a la mano en esta tarde yo no sé si tú tienes necesidad en esta tarde pero mira cuando nosotros alabamos al Señor y entendemos que Él tiene el poder algo va a suceder ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús dijo no es que alguien me tocó es que ustedes no entienden pero yo sé que alguien me tocó llegó una mujer necesitada allí llegó una mujer angustiada una mujer que había tratado todo que había estaba su estima estaba muy baja nadie la podía entender nadie podía sanar la Biblia dice que cuando ella la tocó ¿sabes que sí? alguien enfermo de tal forma como estaba esta mujer ella tocaba a alguien y era impunto pero hubo un intercambio cuando vino Jesús ¿verdad que sí? ella vino enferma y Jesús le dijo yo les amo al instante repentinamente versículo 31 sus discípulos le dijeron ves que la multitud te apriende y dices quien te ha tocado pero él miraba alrededor para ver quien había hecho esto Jesús sabía quien lo había tocado Jesús sabía quien lo tocó Jesús sabía que la mujer estaba por ahí y que iba a venir de donde ella Jesús sabía que lo había tocado aquella mujer Jesús estaba esperando algo muy importante sus discípulos le dijeron pero él miraba alrededor para ver quien había tocado ha hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino se postró delante de él y le dijo toda la verdad él le dijo hija tu fe le ha hecho salva ven en paz y queda queda sana de tu azote Jesús sabía quien lo había tocado Jesús sabía que aquella mujer estaba necesitada Jesús sabía que esta mujer estaba allí pero Jesús quería ver que ella misma viniera donde él y le dijera fuicho tiene que haber un intercambio en esta tarde de parte de nosotros con Dios tiene que haber un intercambio iglesia escuchen bien porque Dios nos da y nos da y nos da pero nunca intercambiamos con Dios tiene que haber un intercambio no todo dame 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 verdad que no tiene que haber un intercambio entonces el intercambio en esta tarde es que Dios es tu sanador que Dios te puede sanar que Dios puede libertarte pero el intercambio es que tú le entregues a él en humildemente tu condición ¿sabe qué? muchas veces los que Dios nos sale y nos quedamos con la condición como que nos acostumbramos a ese estilo de vida como que nos acostumbramos a los medicamentos porque nos relajan porque en ese medicamento pues me puedo ir a y me puedo esconder ¿cuántos alaban a Dios? pero Dios quiere que nosotros hagamos un intercambio y le entreguemos nuestra circunstancia nuestra enfermedad nuestro dolor lo que nos está agobiando se lo entreguemos a él completamente tiene que ser un acto de fe esto es un acto de fe estamos hablando de fe por mucho tiempo esto toma un acto de fe estamos en dijo ¿sabe qué? yo he tratado todo yo he gastado todo lo que usted se imagina el dinero que usted pueda tener en el banco y gastarlo todo en médicos y al final del día estar peor enfermo y pelado como dicen en Puerto Rico sin dinero así decimos en Puerto Rico estoy pelado no tengo nada estoy ¿se puede imaginar usted esa condición enfermo y sin dinero sin nada porque lo gastó todo puso toda la confianza en aquel médico en aquel hombre hay que haber un intercambio en esta tarde vamos a ponernos de pies en esta tarde tiene que haber un intercambio de parte de nosotros con Dios yo no sé que los médicos te han dicho no quiero saber lo que te han dicho de alguna forma grosera no puedo ayudarte tampoco pero hay alguien que quiere ayudarte hay alguien que tiene todo el poder para ayudarte y restaurar tu cuerpo restaurar tu mente restaurar tu hogar tu familia ¿saben que cuando estamos enfermos las cosas no marchan bien muchas veces cuando estamos enfermos afecta toda la familia cuando hay enfermedad afecta toda la familia pero en esta tarde tiene que haber un intercambio entre tu y Dios decirle Señor por mucho tiempo llevo esto pero yo te lo quiero entregar aquí está yo te entrego mi circunstancia mi situación lo que pueda estar enfrentando la enfermedad que pueda estar enfrentando yo te la entrego y esta tarde Señor Dios no le dola el brazo a nadie para hacerlo esto es voluntariamente esto es voluntariamente aleluya el Espíritu de Dios yo sé que está ministrando ha hablado a muchas personas en esta tarde y como les dije es muy fácil leer al recorte del hombre pero cuando Dios dice que Dios te puede sanar Dios lo puede hacer hay que creer a Dios que Él es nuestro sanador ¿cuántos se atreven en esta tarde a tocar el manto? de Jesús Él está aquí Él está aquí en esta tarde a la lucha Él está aquí gloria al nombre del Señor si tú no has pasado al frente yo quiero que tú cierres tus ojos yo quiero que tú comiences a interceder y a orar y si piensas pasar hazlo pronto porque hay que aprovechar cuando las aguas se están moviendo hay que aprovechar cuando el mover del Espíritu Santo las aguas se están moviendo creemos yo creo en un Dios de milagros yo creo en un Dios que hace milagros un Dios que hace prodigios señales vivimos en el 2019 pero Dios es el mismo Dios es el mismo Dios no ha cambiado Él no va a cambiar por nada por nadie Él no va a cambiar por tus circunstancias por tu situación Él no va a cambiar a nosotros nos conviene cambiar y entregarle todo a Dios que cuando venga un reportaje Señor tú eres mi sanador nos paramos firme en lo que Dios nos dice alguien más que quiere tocar el manto de Jesús alguien más que quiere tocar el manto de Jesús a lo mejor no te atreves no te atreves y dices pero si dejo el medicamento que me va a suceder eso es el truido hay que hacer un intercambio con el Señor ¿Quién se atreve a tocar el manto del Señor en esta tarde? Jesús está pasando por aquí Jesús se pasea Jesús se mueve Jesús se mueve escucha iglesia Jesús se está moviendo ¿Quién se atreve a tocar el manto de Jesús? Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre del Señor todavía hay espacios quiero dar unos minutos más unos minutos más para que toques el manto de Jesús sé que hay una guerra interna porque dependemos tanto del hombre dependemos tanto del médico de los doctores de la ciencia pero mira hay un Dios que hizo la ciencia hay un Dios que creó todas las cosas y Dios quiere que en este año experimente su gloria experimente sanidad experimente para que sea testimonio a otras personas hay espacio todavía queda gente hay gente que está en los asientos que todavía le falta llegar Dios te llama en esta tarde Dios te llama mujer Dios te llama hombre Dios te llama gloria a Jesús gloria al nombre de Jesús yo quiero invitar a todos los líderes de células este es un líder de células le voy a pedir por favor que pase no quiero prevenir muchas veces si usted es líder pase al frente y Dios nos va a dar por favor gloria a Dios gracias por su obediencia líderes gracias pase al frente y vamos a orar interceda por estos hombres a lo mejor usted está sábado usted está libre pero hay alguien que necesita que alguien interceda por ellos o por ellas hágalo en esta tarde con libertad créale a Dios si usted pasó buscando un milagro de Dios créale a Dios créale al Señor créale al Señor créale a Dios hay espacio todavía al frente aleluya toca su manto toca su manto toca el manto del Señor toca su manto toca su manto toca su manto el poder de Dios se está moviendo en este lugar en el altar se está moviendo el que sana es Dios no es el hombre el que sana es Dios no es el hombre es Dios quien sana es tiempo de creerle a Dios es tiempo de creerle a Dios sí Señor sí Señor aleluya ya está ya está hecho todo tienes que creerle a Dios cantaba en la batalla ya está perfectamente está cumplido la victoria tú ya es está cumplido ya cumplido está por su llaga fuiste salado por la llaga de Cristo tú eres sana mujer tú eres libre hombre niño tú eres sano no importa lo que el médico le dijo a tus hijos padre tus hijos son sanos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por el sacrificio de la cruz aleluya oh hay mucha necesidad en la iglesia hay mucha necesidad no sabéis porque el pueblo ha sido algo más sagrado oh en el nombre de Jesús ha sido no sabéis no sabéis no sabéis y no sabéis porque Dios se ha sido 叫做 y no sabéis no sabéis Y está tu río, está tu río, está tu río, está No vayas de aquí, creyendo lo mismo, entrégaselo todo al Señor, que tus hijos son libres, son sanos, que tu esposa es sanas, que tu esposa es libres. Aleluya. Está hecho, hombre, está hecho, mujer, está hecho, está hecho. Es tiempo de creer en el reportaje de Jesús. Es tiempo de creer en el reportaje de Cristo. La Biblia dice que ella ha creído en nuestro anuncio. Hay que creer en el anuncio de Jesús, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del párbaro. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Sí, sí, sí. Dios mío, gloria al nombre del Señor, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del párbaro. Dios mío, gloria al nombre del Señor, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del párbaro. Dios mío, gloria al label del Señor, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del párbaro. Cristo mío, gloria al nombre del Señor, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del párbaro. Dios mío, gloria al�� ¡Gracias! 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 Dale la gloria a Dios por lo que ya está hecho Lo que le pediste está hecho Tenemos que creer, tienes que creer Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Ahora aquí has dicho Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Ahora aquí has dicho Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Ahora aquí has dicho Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Ahora aquí has dicho Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Ahora aquí has dicho Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él Ahora aquí has dicho Creemos tus promesas, recibimos tu reino de Él 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 en el nombre de Jesús diga en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de ella en el nombre de Jesús todas las rodillas se lo plaga en el nombre de Jesús toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor para la gloria de los padres todo demonio tiene que huir ante la presencia de Jesús todo demonio tiene que huir se disipa las tinieblas cuando Jesús llega en el nombre de Jesús 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 eres libre en el nombre de Jesús eres libre en el nombre de Jesús diablo eres libre orando, orando vamos a orar porque hay vidas que están ahora mis hermanos encarceliendo por la vida y por la muerte ayúdanos ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya les digo que no hay que huir cuando clamamos el nombre de Jesús la opción de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en la libertad en la libertad en el nombre de Jesús por la llana de Cristo por la santa de Cristo declaro libertad en el nombre de Jesús aleluya declaro libertad en el nombre de Jesús ora iglesia ora iglesia ora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por los méritos de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por los méritos de Cristo por los méritos de Cristo del cordero perfecto por el sacrificio de la cruz te declaro libre en el nombre de Jesús lo declaro libre 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 en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús de modo que si el mundo está en Cristo no va a ser una de las cosas viejas pasadas vean que todas son hechas nuevas 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 diga nuevas diga nuevas son diga nuevas son diga soy nuevo soy nuevo soy restaurado soy restaurada soy libre diga soy libre en Cristo hoy es un día nuevo hoy es un día nuevo diga soy libre soy libre soy libre soy libre atreva atreva a estar diciendo soy libre hoy es un día nuevo soy libre soy libre de lo que me estaba asomando de lo que me estaba atacando soy libre aquella mujer fue libre al instante de que era asombre que por 12 años la estaba conectando pero el lugar de Jesús y se metió por la puerta donde estuvo el mando de Jesús fue libre porque no fue el mando de Jesús hay victoria en Cristo la gloria es toda del Dios toda la gloria del Señor dale un aplauso al Señor lo mejor está por venir lo mejor está por venir para tu vida para tu familia para los tuyos lo mejor está por venir esto es un año mire esto es un año que estamos avanzando yo no sé si usted se da cuenta pero es un año que espiritualmente estamos avanzando estamos avanzando y están sucediendo cosas grandes y las que pasan faltan de suceder porque estamos marchando estamos caminando estamos avanzando en Cristo y cuando Dios se manifieste en su gloria completa en esta casa no lo vamos a querer mismo escuchen bien cuando Dios se manifieste de una forma completa gloriosa oh iglesia no lo vamos a querer en su presencia estamos avanzando estamos avanzando milagros están aconteciendo aunque usted no lo vea ahora milagros sucedieron hoy ahora mismo en el presente ahora milagros 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 espirituales milagros físicos milagros emocionales milagros sanidades al cuerpo al alma sanidades milagros acontecieron hoy aquí ¿cuántos lo creen? donde no había fe hoy hay fe donde había duda hoy hay fe donde no había esperanza hoy hay esperanza yo lo declaro en el nombre de Jesús yo lo creo donde no había solución hoy hay una solución que se llama Jesús denle la gloria al Señor y la gloria toda del Señor denle un aplauso fuerte aleluya y usted bendiga y usted bendiga siervo sigue hacia adelante sigue lo mejor está para venir para tu vida aleluya podemos sentarnos pero bueno Marisa gloria a Jesús llévese esta palabra en su espíritu y le mastiquela hoy mañana todo el tiempo que usted se acuerde su sanador Dios le bendiga a todos rapidito no se olviden que los jóvenes harán bowling hasta hoy a las 5 y media en arena que quedan a la 103 y la Cicero así que traigan 10 dólares para más información después del culto o para buscar más detalles pueden hablar con Joseph Chaparro el servicio de oración lunes mañana se llevará a cabo aquí a las 8 estaremos toda la iglesia en la oración congregacional de las 8 a las 9 mañana el servicio de adoración del miércoles se llevará a cabo en el campus de Chicago a las 7 y media y la iglesia estará abierta el domingo que viene aquí a las 6 de la mañana para oración para todo lo que quieren para todo lo que quieren estar con nosotros queremos dar la bienvenida a todos los que están aquí hoy bienvenido a Luis Alberto Orellana y bienvenida a Rachel Rivera ¿dónde están? bienvenidos aquí dice que no tienen donde pertenecer en cualquier iglesia pero aquí las puertas están abiertas pueden venir llegar aquí y le damos la bienvenida aquí puede ser tu hogar donde puedes congregar con nosotros también para los que están aquí hoy por primera vez o a veces han llegado y ya el tercer domingo o ya un mes que está aquí en asistencia también tenemos los viernes tenemos células grupos familiares en casas así que si están interesados en conocer más hermanos les voy a pedir a todos los líderes de células que se pongan de pie los líderes de células que se pongan de pie cada uno de estos líderes tiene sus casas abiertas ahí estudian la palabra se conocen un poco más y también comen mucha comida así que lo que si quieres la colonia o conocer a otros hermanos ahí es donde se puede para más información se puede acercar a uno de los mujeres allí en la parte de atrás y te darán más información el día 13 no se olviden los varones el día 13 estarán abril 13 aquí en la iglesia de 5 de la tarde compartiendo para el cumpleaños del pastor para los que quieren cooperar para la comida y como sea pueden hablar con el hermano Ulises 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 está o él está ya en la parte de atrás bueno se pueden acercar al hermano allí que están dando Jairo Jairo levanta tu mano si todos los varones que quieren ir para cooperar financieramente dar porque se sabe si los varones se estaban comer ¿verdad? los varones ustedes deben estar comer ¿verdad? hay que conectar un poco de dinero para ese evento vamos a poner en pie vamos a hacer despedidos Amén gloria a Dios gloria a Dios oremos en este momento padre te damos gracias por este día con el señor queremos dar cumpleaños feliz cumpleaños antes de despedirnos María Maldonado María Maldonado de este pueblo bendice el pueblo visita bendice acá la familia le pido señor que continúe bendiciendo esta iglesia padre le damos toda la gloria y la honra así que nos despedimos con la visión del padre del hijo y del espíritu santo y el pueblo dice Amén que Dios le bendiga a todos Amén